hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar pravastatina pertenece a la familia de medicamentos llamados estatinas o inhibidores de la hmg coa reductasa se usa además de una dieta y ejercicio físico para reducir los niveles de colesterol la pravastatina es útil para reducir el riesgo de muerte por ataque cardíaco accidente cerebrovascular angioplastia para personas con enfermedades cardíacas que tienen niveles de colesterol normales o moderadamente alto también se usa para reducir el riesgo de ataque cardíaco angioplastia y muerte para las personas con colesterol alto que aún no tienen una enfermedad cardíaca por lo general este medicamento dura cuatro semanas en tener un efecto a largo alcance al nivel de colesterol en la sangre este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se le indique para una afección diferente a la cual le he mencionado cómo se utiliza debe adoptar una dieta que reduzca los niveles de colesterol antes de comenzar el tratamiento si es necesario debe de implementar un control de peso y un programa de ejercicio la dosis inicial recomendada es de 20 miligramos por día tomada con o sin alimento en una sola dosis antes de acostarse su médico le realizará un análisis de sangre para determinar qué tan efectiva es esta dosis para usted y puede ir aumentándose gradualmente para obtener la respuesta deseada la dosis recomendada para adultos es de 80 miligramos una vez al día cuando no se recomienda si usted es alérgico a cualquier componente de la fórmula si estamos mandando si tiene alguna enfermedad hepática activa de función hepática reducida o un embarazo en curso o potencial